Muy buenos días, soy Pablo José Celestino Taylor. Thomas dice en Juan capítulo 14, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Excelente pregunta. Mucha gente ahora está diciendo, ¿cómo sabemos el camino? ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Y Cristo contestó muy bien. Cristo dijo, Cristo respondió, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie paga a Padre sino por mí. Si me conocías a mí, conocías a Padre. Conocías también a Padre. Yo soy católico. Mucha gente dice, ah, los católicos. Mucha gente dice que la iglesia católica es una iglesia falsa. Por eso no es cierto. Yo confío en las palabras de Jesucristo. Jesucristo nos dijo, yo soy uno de los caminos. O uno de las verdades. O una de las vidas. Cristo es la puerta. No una de las puertas. Cristo es el camino. No solo una de los caminos. Sin Cristo no hay nada. No podemos conocer el Padre de Dios si no fuera por Cristo. Cristo es Dios con nosotros. Y todos los buenos católicos saben esto. Si puede ser que hay unos católicos que no son tan buenos. Entre comillas católicos. Que no saben bien quién es Cristo. Quién es la verdad. Quién es el camino y la vida. Yo soy un buen católico. Quizás no soy tan santo como yo quiero ser. Es muy difícil santificar la santificación. Mortificar la vida. Beber mi vida como Cristo. Pero sí, yo tengo la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Oh, yo soy una iglesia evangélica. Está bien. Si conoce Cristo. Conoce Cristo en su vida. Conoce Cristo como su Señor. Y como su Salvador. Aleluya. Los testigos de Jehová y los mormones. Dicen que ellos conocen Cristo. Pero ellos no conocen la verdadera Cristo. Porque para ellos Cristo no es Dios. Ellos no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos sí. Ah, pero los católicos no leen la Biblia. Es católicos sí. Yo leo la Biblia. Y yo lo estudio la Biblia. Ah, los católicos adoran a María. No, yo no adoran a María. Es Cristo es el camino. No María. Ah, los católicos inclinen a los santos. Los santos no pueden salvar la vida. Yo no busco mi salvación entre los santos ni Santa María. Los santos están en el cielo rezando por nosotros. Sí. Yo puedo ser Santa María. Rego por mí. Ayúdame. Conocer mejor tu hijo. Ah, pero usted dice, María es madre de Dios. Dios no tiene madre. María es madre de Dios aquí en la tierra. Es Cristo madre. Obviamente, Dios no tiene madre. Es Dios Immanuel. Ella es madre de Dios Immanuel. Cristo vino a este mundo. Cristo es Dios que vino a este mundo para salvar la vida de nosotros. Para darnos la salvación. Ser salvados de nuestros pecados. No somos perfectos. Menos yo. Pero yo trato de conocer Cristo cada día. Ok. Pero cuando usted llega a ser un cristiano, dime la fecha que usted fue nacido de nuevo. Yo soy nacido de nuevo. Yo no tengo exactamente una fecha. Para mí es un proceso. Es un proceso. Cada día yo trato de ser nacido de nuevo. Cada día yo trato de dejar a Cristo a mí, glorificar mi vida y manifestar en mi vida. Hay días que soy duanis con Cristo. Otros días que yo no soy duanis. Hay caminos arriba y abajo. Pues soy en el camino de Jesucristo. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Cristo. La vida es Cristo. Yo creo en Jesucristo como mi salvador y mi Señor. Cristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Y nadie más. Solo Cristo es la verdad. Solo Cristo es la vida. Solo Cristo es el camino. Cristo es la puerta de mi salvación. No hay otra forma de entrar y conocer a Dios sin Cristo. Y eso es. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el camino. Como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Chao, chao y pasen buen día.